Me llamo Hugo García, soy historiador del arte y he realizado el trabajo de recopilación de las fotografías para la página web del Centenario de los futbolistas que han pasado por el club. Fue mi padre el que me llevó desde pequeño al Alavés. Ha sido un trabajo que no es medible en horas realmente, porque no solamente es la recopilación de las fotografías, primero fue la realización de un listado con los jugadores. A partir de ese primer borrador, Santiago de Pablo, el catedrático de la Universidad del País Vasco, que ha realizado el libro, ha ido haciéndonos modificaciones también de ese primer listado, porque se han ido utilizando diferentes criterios, y a partir de ahí era ir buscando las imágenes, cosa que ha sido complicada porque, claro, son muchos jugadores en muchos años de historia, y luego que no es solamente la búsqueda, luego hay que editarlas para colocarlas todas en el mismo formato, y bueno, sí que han sido muchas horas. El Alavés es historia de Vitoria Gasteiz y es historia de la provincia, es historia de Álava. En el año 2003, en un viaje a Italia, nos sentamos a cenar en una pizzería, y el cocinero nos preguntó cuál era el equipo de nuestra ciudad, y yo le dije, bueno, es un equipo que no es conocido, y tal, y le dije que era el Alavés, y me sorprendió porque lo conocía, claro, era muy reciente la final de Dortmund, que no nos olvidemos que ha sido una de las finales más emocionantes de toda la historia de las competiciones europeas. Entonces, la repercusión que ha tenido, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, es importante. El Alavés es patrimonio de la ciudad. Entonces, es un patrimonio que tenemos que valorar, porque en dos momentos, o bueno, en varios momentos, a lo largo de la historia, ha estado a punto de desaparecer. Entonces, pues bueno, creo que es importante el que valoremos el club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!